Emocionante encuentro de balonmano el vivido en la noche de ayer en el pabellón Venancio Costa de Almoradí. El partido tenía como protagonistas al club balonmano Almoradí y al Agustinos de Alicante. El conjunto alicantino llegaba con la carjeta de presentación de ser el tercer clasificado y el club balonmano Almoradí segundo en Liza en la clasificación sabedor de que una victoria le hacía ya matemáticamente equipo de promoción de ascenso. Con todo esto el partido fue vibrante y emocionante y terminó con un 35-28 favorable a los de casa. También es cierto que al tiempo de descanso el conjunto del Agustinos se marchó en el ecuador de la contienda con un gol arriba en el marcador. En este caso un 15-16. Primera parte en la que el conjunto almoravidense no encontró su sitio en la cancha y no supo frenar el fortísimo ritmo impuesto por los de Agustinos. En la segunda parte fue un recital de juego y un buen despliegue del conjunto que dirige Silvio Martínez que poco a poco fue aventajándose en el electrónico para terminar con ese definitivo 35-28. Una vez finalizada la contienda, alegría en la parroquia local que volverá una temporada más a jugar promoción de ascenso a categoría superior. Temáticamente el balonmano Almoradí vuelve a estar en una promoción de ascenso. Me ha visto una primera parte de muchos disgustos y una segunda que ha sido un festival. Cuéntame un poquito qué sensaciones te quedan. Bueno, ahora espectaculares. Hace 30 minutos no eran tan buenas. Es muy buen equipo. Es muy buen equipo. Juegan muy bien a esto. Juegan muy bien a esto. Son de escuela habituales de fase final. Es normal que lo pongan difícil. Los chicos han tardado mucho en entrar. Estaban un poco nerviosos. Hoy era el día. Queríamos hacerlo aquí en casa y hemos hecho algunos cambios en el descanso para cambiar el dibujo del equipo y ha funcionado. Bueno, ha funcionado pero perfecto. Sin embargo, esa primera parte no terminaba el equipo de cogerle el ritmo porque ellos han imprimido muchísima velocidad, han sabido buscar bien los huecos, pero bueno, ahí estaba el míster y el descanso para reaccionar. Sí, estos equipos es que juegan muy rápido. Lo que no se puede ganar un partido es en 15 minutos. Los partidos de balonmano duran 60 y hay que aguantar hasta el final. Entonces, ellos han empezado muy rápido. Nosotros necesitábamos tres minutos tranquilos hablando para que dicen que no es tan complicado romper esa defensa. En cuanto se lo hemos explicado y yo ahora he empezado a aplicarlo, pues en el segundo tiempo hemos funcionado. Bueno, quedan tres partidos, si mal no recuerdo. Si ganaseis este próximo domingo matemáticamente seréis campeones de liga, pero hoy se celebra que ya sois de promoción. Sí, hoy nos aseguramos el segundo puesto matemáticamente que nos da acceso a la fase de ascenso, a primera. Y el domingo jugamos contra el segundo. En caso de ganar, pues ya seríamos matemáticamente campeones también. Bueno, Silvio, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.